Se llama, ¿cómo se llama? ¿Me está abierto? ¿Está lo que se está? ¿Me está doliendo tanto el haberte perdido? Mi vida solo ya no tiene sentido Ya no me queda nada Nada de ti Solo mi mente va a dar las cosas que dijiste cuando te vi para ti Solo mi mente va a dar las cosas que dijiste cuando te vi para ti Déjame los besos que me hicieron feliz Déjame los besos que una noche feliz Devuélveme los besos que me hicieron feliz Devuélveme los besos que una noche te di Déjame los besos que me hicieron feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!